Llega la novena versión de Arduino Day, un evento realizado a nivel mundial y la institución universitaria Pascual Bravo será anfitriona en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y la representante de Antioquia. Los mejores proyectos tecnológicos se darán cita en este espacio de innovación, dispuesto especialmente para expertos, invitados y curiosos que quieran aprender más de esta cultura tecnológica en la que nuestra institución cuenta actualmente con más de 13 proyectos ligados a esta temática. Estamos celebrando los 10 años del evento Arduino Day a nivel mundial y en esta ocasión viviremos un día lleno de actividades y muestras tecnológicas, además una agenda académica enfocada en la Cuarta Revolución Industrial, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Domótica, Robótica, Hogares Inteligentes, entre otros. Nos vemos este 25 de marzo. Anímate a participar. ¡Gracias! ¡Gracias!